El acto de la fotografía es un acto antinatura. Tomas un instante en donde en realidad no hay instantes. Lo sentí como un algo mágico que ocurría cuando capturaba lo que me rodeaba. Cuando traigo la cámara estoy constantemente buscando qué puedo ver, qué me gustaría recordar. La fotografía para mí es belleza. Pasión. Inventar, entretenerme, transmitir. El tiempo es flujo, es cambio. El acto de fotografiar es crear algo que en realidad no existe. Las huellas en el tiempo no existen. Uno las inventa. Por eso es un acto artístico. Y me gusta intentar transmitir lo que estoy sintiendo en ese momento. Si es magnificencia, si es tristeza, si es soledad. Trato de relacionar la instantánea fotográfica con el momento subjetivo interior mío. Cuando estoy fotografiando, nada más estoy haciendo eso. Llevo la cámara y estoy pensando en términos visuales. Entonces, ¿qué es lo que escojo? Lo que me está llamando la atención en ese momento. Lo que creo que puede transmitir algo. Alguna emoción que estoy teniendo en ese momento. Entonces, definitivamente yo soy el que estoy buscando. Bueno, tenía que buscar yo la librería más histórica, más famosa de Buenos Aires, que es el Ateneo. Y me gustó mucho tomar esa fotografía para capturar un momento que no le queda mucho tiempo. Eso era un teatro que terminó convirtiéndose en una librería y que en muy poco tiempo se va a convertir en otra cosa. Y yo no veo que en el largo futuro las librerías como tal vayan a seguir existiendo. Entonces, al tomar esa fotografía, en ese momento lo que yo estaba pensando era crear un registro histórico. Eres capaz hoy en día a través de la tecnología de cercenar la realidad, de sujetarla, a veces hasta destrangularla, ¿no? Sin hacerle daño a nadie, por puro divertimiento. Tengo segurísimo unos 55 años, yo creo, más de tomar fotografías. Mira, creo que tendría unos 13 o 14 años cuando me regalaron mi primera brownie. Y estoy hablando de hace 55 años, por ahí. Y me fui picando, ¿no? Y a lo largo de los años, tuve mi cuarto oscuro muchos años en la casa, desde luego. Y ahora, no ha pasado una semana sin que tome un par de fotos. El enfoque había sido el tener la fotografía como una base para hacer un testimonio de algo. Y quizá, eso sí, variarle un poquito para meterle algo de creatividad. Yo creo que el gran reto que se tiene en un campo tan abierto como este, no tiene un punto donde dices, ya terminé o ya soy un fotógrafo consumado. A mí lo que me ha abierto la técnica han sido nuevas perspectivas. Hay uno que me ha impactado profundamente desde que conocí su obra, que es Minor White. Y él dice, tú debes llegar con la mente limpia ante la escena o persona o objeto que vas a plasmar y no te vayas de ahí hasta que no hayas entendido su esencia. Me encanta tomar fotografías en los museos. Y en el caso de los museos, me interesa mucho captar a personas que están viendo lo que hay en el museo. Me impacta esa relación que hay entre el visitante y la obra que está apreciando. Y he tenido oportunidad en ocasiones de estar un buen tiempo frente a una obra importante, como pueden ser los tres músicos de Picasso, por ejemplo, y analizar las diferentes reacciones que diferentes personas tienen ante la misma obra. Eso es parte de lo que me apasiona. La fotografía me ayuda a recordar el momento en el que estoy. Y hay cosas que quiero recordar y cosas que parecen mundanas. Por lo general, cuando traigo una cámara, estoy un poco más consciente de lo que está pasando y buscando a ver qué imágenes quiero recordar. Sí, me interesa mucho la reflexión. Ponerse a pensar sobre cómo nos reconstruimos a partir de la imagen que estamos presenciando. Y este tipo de fotografías en que hay un reflejo y sobre todo de la naturaleza, me llaman porque invitan a pensar acerca de qué es lo que estamos viendo, en dónde estamos y todo esto. Esta fotografía la tomé en una excursión en un bosque en Carolina del Norte. La fotografía es una manera de crear memoria. Uno está recordando los momentos o generando memoria nuevas en quienes están observando el momento por primera vez. Cada vez más gente hace fotografía en este momento. Se hacen más imágenes fotográficas hoy, que además se parecen más o se parecen menos a lo que era la fotografía o a lo que fue la fotografía desde el siglo XIX. El proyecto es una selección de personas muy cercanas y específicamente en el análisis del rostro y del retrato. Las series están trabajadas a partir del rostro de ella, de la niña, de la bebé. Las otras series están armadas en función de la proximidad, de parentesco y de relación que tienen estas personas con mi vida. Entonces, en el centro están mis padres, en cada una de las dos series, en los hombres mi padre, en las mujeres mi madre. Entiendo que el rostro es una forma de acceso, es una ventana, un vínculo de acceso al interior del ser humano, pero también es un vínculo de relación con el mundo. Afortunadamente creo que ahora hay más formas de exponer un trabajo, de compartirlo, de socializarlo. Eso se le está llamando ahora fotografía colaborativa. Y ese concepto de comunidad, ese concepto de generación colectiva en relación a un medio, me parece súper interesante. La bota sucia surge porque yo empecé a reflexionar sobre esta energía de adolescente que tienes y haces, no piensas, como es más esa acción que el pensamiento. Entonces, pues, le nada más posteé algo en Twitter, como a dónde se fue esa energía, porque en ese momento en la adolescencia era como más punk, era toda la música punk y todo el movimiento y todo eso. Entonces dije, como a dónde se fue esa energía punk, dónde quedó. Y pues un amigo contestó y dijo, yo no sé, pero también quiero iniciar algo, ¿no? Entonces, pues, y él y yo empezamos a reunir a gente que conocemos y les gustó mucho la idea y empezaron a colaborar con nosotros. De ahí ya nada más fue crear un Tumblr y ellos ya empezaron a postear todo lo que quisieran, sin ningún filtro. La verdad es que era un poco escéptico, pero pues la verdad es que todo el mundo ha estado a bordo y toda la gente que está dentro del colectivo ha sido muy entusiasta. Ya lo demás viene mucho más fácil. O sea, ese proceso de estar tropezándote con los medios o estar tropezándote con ideas, esa madurez que te dan como la producción, es en donde yo estoy. Yo creo que es una etapa donde nada más estoy produciendo. De que realmente ya todo está reciclado. O sea, la cultura está basada en el pasado y todo está reciclado. Entonces, pues, hay que darle un mejor uso a las imágenes y a todo lo que está alrededor. Siempre estuve rodeado de gente que se dedicaba o que le gustaba mucho la fotografía. Me considero un fotógrafo comercial. Vi en la fotografía una oportunidad, a mí me gusta mucho viajar. Y vi en la fotografía una opción para relacionar trabajo y algo que me gusta mucho. Fue un ejercicio en el que teníamos que hacer reproducción de cómo se trabajaba, cómo se mandaba a imprimir o cómo se imprimían las imágenes antes de toda la nueva tecnología. Pienso que esta tecnología digital acelera muchísimo los procesos. Una de las desventajas que veo es que la gente deja de ver las cosas. Antes, cuando tomábamos placas, te costaba mucho. Entonces, tenías que estar muy seguro de lo que estabas tomando. Tus cuadras tenían que estar perfectos. Tu exposición tenía que estar perfecta. Y tomabas tal vez tres o cuatro placas. Y hoy están muy acostumbrados a tomar 300, 400 fotos en una sesión, de la cual solo vas a tener una. Escribo, tomo fotos y también hago videítos porque tienes que empezar por todos esos lados. Esa la tomé en la Catedral Mexicana, en la Catedral de México. Hay ciertos elementos o ciertos ángulos que yo intento buscar, sobre todo en todas las fotografías, que me den esa otra opción, esa otra mirada de lo que estamos acostumbrados. Siempre me han interesado los reflejos. Esa otra visión que sí es como tú, pero al final de cuentas no eres tú, es otra persona o es otro elemento. Estaba pensando en Dreyer, en cómo estructura las formas de la pasión de Juana de Arco. Y me pareció una toma que hubiera podido tomar él para mostrar sobre todo ese sentimiento y angustia de los santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.